Paz en la tormenta. Ya hemos hablado de que para tener paz en la tormenta es necesario que reconozcamos que el Señor es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Por ahí comenzamos. Y es importante que entendamos que el Señor es Dios. Luego seguimos hablando de cuánto le importamos a Dios. ¿Le importa a Dios en el problema que tú te encuentras? ¿Le importa a Dios tu situación? ¿Le importa a Dios el estado que los hombres hemos llegado? ¿Qué dice la palabra de eso? Y vimos, y vimos que Dios quiere tener cuidado de nosotros. Que Dios nos hizo y como Padre amante, Él quiere ser nuestro proveedor. Él quiere ser quien nos dirija. Amén. En nuestros pasos y actos y en realidad, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que lo edifican, dice el Salmo 127. El día de hoy, yo oro y les pido a todos que abramos nuestras mentes y abramos nuestros corazones. ¿Por qué? Porque Dios tiene sus formas. Nosotros no podemos ser nuestros propios médicos. Dios sabe mejor que nosotros los que nos convienen. Y sus formas, decía Él, como están distantes los cielos de la tierra, así de distante están nuestros pensamientos de los pensamientos de Dios. Si yo quiero resolver mi cosa a mi manera, voy a repetir la historia. Eso es lo que pasa en la historia. Que el hombre ha decidido vivir a su manera y no como Dios nos instruyó para que viviéramos y estamos recibiendo las consecuencias de nuestra confusión. Entonces, en ese sentido, fíjate una manera o un recurso que Dios nos da para que podamos tener paz, paz aún en medio de la tormenta. Pero trata de no tratar de no tratar de meter eso en tu formato, en el mío y en los recursos que nosotros los hombres conocemos porque no vamos a estar de acuerdo con Dios. No vamos a poner nuestra fe en quien puede darnos esa paz. Vamos a seguir con nuestros propios problemas, vamos a seguir enganchados, pero por eso necesitamos abrir nuestra mente, abramos nuestro corazón. Fíjense qué diferente nos va a hablar Dios en este día. Y para eso voy a orar. Padre bueno, pido que tú nos hables, pero pido que tu Espíritu Santo me ayude a bajar la guardia. Me ayude a reconocer que tú eres Dios, no yo, y que tus caminos son la verdad. Te pido que nos des una manito ahí, Señor. Sé con nosotros, alúmbranos y haznos capaces en el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra de hoy nos va a dirigir bajo el tema, miren las maravillas que el Señor ha hecho. Miren las maravillas que el Señor ha hecho. Y vamos a usar de ancla un verso de la palabra que está en Deuteronomio capítulo 11 y verso 7 que habla de cuando Dios había ya liberado al pueblo de Israel de Egipto con brazo fuerte, lo trajo por el desierto y lo llevó al monte Sinaí donde les entregó las leyes. Y en un momento el Señor les dice, ciertamente ustedes han visto con sus propios ojos todas las maravillas que el Señor ha hecho. Por alguna razón Dios les está diciendo, ustedes han visto maravillas y es importante que los recuerden. ¿Qué es esto de las maravillas que Dios ha hecho? Bueno, la gente de Israel podía contarnos muchas cosas al estar al pie del monte Santo. Especialmente cuando nosotros revisamos lo que el Señor había hecho con ellos para sacarles de la esclavitud en Egipto donde ellos se encontraban. Quiero que sepan que quiero que quiero que veamos uno de los datos específicos de esa liberación del Señor. Si recuerdan, Dios llamó a Moisés y le dijo ve, dile a Faraón que deje ir a mi pueblo para que me adore, dile a Faraón que deje ir a mi pueblo para que me sirva. Pero Faraón se va a poner renuente, el mismo Dios le dijo a Moisés y entonces le dijo, yo voy a entrar con mi mano de poder y voy a obrar en el corazón de Faraón. ¿Y cómo lo hizo el Señor? Bueno, el Señor empezó a mandarle unas plagas como demostración del poder que tenía Dios aún para destruir a Faraón. Y una de esas plagas fue una obra que nosotros casi no mencionamos. Fue algo que para nosotros no ha significado mucho, por lo menos casi nadie habla de eso. Y yo creo que no hemos entendido lo que Dios hizo en esa ocasión. Faraón podría tomar cualquiera de ellas, pero quiero hablar específicamente de cuando Dios le dijo a Moisés que tocara las aguas del río Nilo y lo convirtiera en sangre. Para que le sirviera de advertencia a Faraón. Y dice en el capítulo 7 del libro de Éxodo, los versos 20 y 21, que Moisés y Aarón cumplieron las órdenes del Señor. En presencia del Faraón y de sus funcionarios, Aarón levantó su vara y golpeó las aguas del Nilo. Y toda el agua del río se convirtió en sangre. Murieron los peces que había en el Nilo y tan mal olía el río que los egipcios no podían beber de allí. Por todo Egipto se veía sangre. En el verso 24 dice que mientras tanto, todos los egipcios hacían pozos a la orilla del Nilo en busca de agua potable porque no podían beber del agua del río. Déjenme advertirle algo. Así como cuando Moisés tiró la vara, se transformó en serpiente, vinieron los magos del Faraón y tiraron sus varas y las hicieron como serpientes también. En este caso, ellos pudieron entintar también el agua. Pero, como dice el verso 24, ellos no pudieron cambiar la condición del agua que Dios había puesto. Ellos no pudieron salvar los peces, ellos no pudieron impedirle que se murieran del mal olor que había, ni pudieron impedir que se vieran forzados a hacer hoyos alrededor del río en diferentes áreas para encontrar agua potable. Entonces, ¿qué es lo grande que hay aquí? Bueno, si no conocemos la realidad de la que estamos hablando, es difícil darse cuenta. Pero el río Nilo en su superficie tiene unos 2.9 kilómetros y es considerado el río más largo en el mundo mientras fluye por 6.690 kilómetros con partes de 2 kilómetros de ancho. Comienza en el lago de Tanganyika y va hasta el mar Mediterráneo y en su viaje pasa por nueve países diferentes, Tanzania, Kenia, Zaire, Burundi, Ruanda, Etiopía, Uganda, Sudán y Egipto. Y mientras va corriendo se encuentra con lugares rocosos, cataratas, paros repentinos como lagos, sigue fluyendo rápidamente y alcanza las tierras de Egipto donde el río tiene un comportamiento tranquilo y seguro. La descarga del río promedio es de unos 300 millones cúbicos, metros cúbicos por día y son aproximadamente unos 157 millones de galones de agua, si se midiera en un momento determinado. 157 millones de galones de agua. Díganme ustedes con qué vara aún en nuestros días podemos tocar 157 millones de galones de agua y transformarlos en sangre. Lo podemos teñir de rojo, yo creo que hay productos y cosas así, lo podemos teñir de rojo, pero qué podemos teñir de rojo, un pedacito que rápidamente va a desaparecer por la corriente. Yo sé que es difícil imaginarse ciento, ¿cómo se llama?, 157 millones de galones de agua. Pero déjenme darle una cosa, una ilustración más cercana a nuestro entendimiento. En el Acuario Shed de Chicago hay una exhibición donde se exhibe el tanque de los tiburones que tiene 400 mil galones de agua, 400 mil galones de agua. Circulan 5.5 millones de agua cada día para que esa agua siga oxigenada. Pero ustedes saben que los tiburones no habitan en agua dulce. Entonces tienen que transformar esa agua en agua como si fuera agua de mar. ¿De acuerdo? Pero Chicago está bien lejos del mar. ¿Verdad que sí? Entonces ellos tienen un producto que se llama océano instantáneo y ese producto transforma el agua regular dándole condiciones para que los peces del mar puedan vivir. Ese producto, cuando se le echa el tanque de los tiburones, utilizan 46 fundas. Cada funda pesa 2.600 libros. O sea que no es una bolsita que usted lleva en la mano. Son, son, usted ven las paletas esas que usan en los almacenes, en los warehouses, en esos sitios de distribución que se manejan con Ford Lift. Bueno, una bolsa es llenando una cosa así de ese alto y más o menos todo el tamaño de la paleta llena de este producto. 2.600 libras por cada funda y son 46 fundas. Entonces, estamos hablando de un total de 122.000 libras de sal de mar de ese producto instantáneo. Y esto, la preparación de esto conlleva un trabajo de 24 horas, perdón, corrido totalmente para un total de 50 horas. 61 toneladas, 61 toneladas de este producto especial para afectar 5.5 galones de agua. 61 toneladas, 5.5. ¿Cuántos galones tenía el Nilo así? En un momento si lo frisamos. 155, 157 millones de galones de agua. O sea que estamos hablando de más de 30 veces este tanque, este tanque para tiburones. Entonces, 31 veces, lo que tomaría 1.550 horas en hacerlo. Pero lo más difícil que me resulta a mí es, ¿cómo puede Arón cargar 1.890 toneladas con aquella vara? ¿Qué les parece? No hay forma. Es imposible. Es algo inimaginable. Es algo científicamente inaceptable. Y fácilmente, obviamente, entendido. No, no puedo. Pero la palabra dice que Arón tocó las aguas con esa vara. Y el Nilo se transformó en sangre. Se murieron los peces. Se murió la vida. Empezó a herer. La calidad del agua cambió y no se la podían beber. Tuvieron que hacer, empezar a hacer pozos para poder encontrar agua. Porque duró por lo menos una semana el río en esas condiciones antes de que ellos pudieran volver a su rutina normal. Es algo grandioso. Es algo increíble. Tuvo que ser un milagro. Y ese es el tipo de cosas que el Dios de los cielos puede hacer cuando nos encontramos en nuestros problemas. Podría hablar de muchas cosas más. Podría hablar del diluvio. Podría hablar del mar rojo dividiéndose en dos. Podría hablar de David peleando contra Goliat. Podría hablar de las visiones que tuvo Daniel aún diciéndole a un rey lo que se había soñado que hasta el rey se le había olvidado. Y su interpretación. Podríamos hablar de Sadrach, Besach y Bacnego cayendo en el horno de fuego. Podríamos hablar de cuántas cosas más. Y quizás todavía la más contundente de todas ellas. Quizás no la más abrumadora en términos de los ojos. Pero la más difícil de todas es el Señor Jesucristo levantándose de entre los muertos. Como decía el canto, así eres tú. Así es mi Dios milagroso. Abres camino. Cumples promesas. Dios de lo imposible. Y yo estoy diciendo eso y yo espero que ustedes estén entendiendo que cada vez me siento más chiquito. Y miren que yo no soy muy grande. Cada vez me siento más pequeño. Por la grandeza del Dios de los cielos. Les recuerdo. Y por eso les digo. Tenemos que abrir nuestras mentes y nuestros corazones a la revelación de Dios. Porque cuando el Señor Jesucristo reclutó sus discípulos. Dios les dijo. Juan capítulo 1 al final. De ahora en adelante van a ver el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y bajan sobre el hijo de los hombres. Y estamos aquí mis hermanos. No porque yo sea el más buen mozo del condado. Aunque podemos hablar de eso. No, no estamos aquí por eso. Estamos aquí porque el Dios de los cielos ha hecho grandes cosas. Y a pesar de nuestros desvaríos empezando por el mío. Como decía Pablo. El Señor Jesucristo vino a salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Yo puedo decir eso. No tengo temor de equivocarme. Ese Dios es del que estamos hablando. Y esa realidad es de la que tenemos que entender para poder experimentar paz en medio de la tormenta. La palabra de hoy. En la palabra de hoy el Señor estaba diciendo. Recuérdense de lo que han visto. Las maravillas que el Señor ha hecho. Y en su palabra de muchas formas él nos estimula. De muchas formas él nos habla. Para que entendamos que grandes son las obras del Señor. Estudiadas por lo que en ellas se deleitan. Gloriosas y majestuosas son sus obras. Y yo no sé si se fijaron que ahí habla de una cosa que es contraproducente para los que no conocen al Señor. Y es que se deleitan. Oh, yo creía que los cristianos eran un montón de aburridos. Que no pueden gozar un merenguito. Tú sabes, una cosa que no pueden gozar la sonrisa de un niño, un bebé. Que hace cualquier cosa. No, dice ahí que con las obras de Dios. Si nos enfocamos en ella. Vamos a poder tener una experiencia que se llama deleite. ¿Sabe lo que es deleite? Deleite es algo agradable. Gozo, como dice la madre que está allí sentada. Gozo. Placer. Entusiasmo. Alegría. Aleluya. Enfocando las obras de Dios que son gloriosas y majestuosas. Y él ha hecho memorables sus maravillas. Memorables es que están ahí para recordarlas. Que están ahí para que no la olvidemos. Así que esta palabra. De Deuteronomio 11.7. Es parte de. Del ánimo que nos da el Señor. O le estaba dando a su gente. Fíjense algo interesante. Dios se lo trae en un momento. En el que él los está dando. Les está dando ánimo. Para que ellos alcancen algo que necesitaban. ¿Saben qué era eso? En el versículo 1. De ese capítulo. Antes de llegar al 7. Dios les estaba diciendo. Amén al Señor su Dios. Y cumplan sus ordenanzas. Preceptos. Normas. Y mandamientos. Ve. Todos. Digo. La mayoría aquí nos hemos enamorado. ¿Y por qué nos hemos enamorado? Hay algo. Una palabra. Un espíritu. Un momento. Una imagen. ¿Verdad que sí? De la misma manera. Dios. Dice que lo amemos. Pero para que amemos a Dios. Que dice la palabra. Que amar a Dios. No es simplemente. Una emoción. Ay lo vi. Ay que lindo. A mí eso está bien. Pero cuando la palabra dice. Lo que es amor a Dios. Cómo se mide el amor a Dios. Dice. Amar a Dios. Es guardar. Sus. Mandamientos. Jesucristo dijo. El que tiene mis mandamientos. Y los guarda. Ese es. El que. Me ama. Y mi padre le amará. Y yo le amaré. Y sabe lo que dice después. Y me manifestaré. Por eso tenemos que abrir nuestras mentes. Porque cuando venimos aquí. Ustedes no vienen a escuchar a un experto en nada. Porque yo no soy experto en nada. Yo soy. Igual que cada cualquiera de ustedes que está aquí sentado. Pero el valor que hay en lo que yo represento. Es porque. Yo les traigo la palabra de Dios. Y la palabra de Dios. Es la verdad. Y la palabra de Dios. Es poderosa. Y la palabra de Dios. Le dijo Pablo a Timoteo. Puede hacernos sabio para la salvación. Que es en Cristo Jesús. Y la palabra de Dios. Puede darnos. La paz. Que necesitamos. Aunque estemos. En medio. De una tormenta. Entonces Dios. Les dice. Anímense. Métanse en el compromiso. De obedecerme. Yo sé que. Mis mandamientos. En un momento. Los van a meter a ustedes. En problemas. Pero piense. Le está diciendo. Piensen en mis obras. Eso es lo que dice la palabra de hoy. Piensen. Ustedes mismos las han visto. Es lo que dice el verso 7. Ustedes mismos. Las han visto. Porque hay un precio. A que pagar. Es importante. Que recuerden. Lo que yo he hecho. Saben. Si hay algo. De lo que no debemos tener dudas. Es que. Si queremos el bien. Hay un precio. Que pagar. No hay la menor duda. No podemos irnos muy lejos. Con eso. Tenemos que entender. Que. De repente. Nosotros. Los cristianos. Se nos hace más difíciles. La cosa. Tenemos que dar más. Se nos demanda más. Tenemos que ir una milla extra. Para bendecir a otros. Aunque ellos mismos. Nos consideren enemigos. Nosotros los cristianos. Tenemos que decir la verdad. Aunque se nos acuse. De crimen. De odio. Nosotros. Tenemos que enseñar. Que hay que ser responsable. Aunque no sea popular. Nosotros. Tenemos que sufrir. Las mismas enfermedades. Que todo el mundo sufre. Tenemos que pasar. Las mismas tribulaciones. Que cualquiera. Pasa. Pero. En medio de todo eso. Nosotros. Estamos llamados. A ser los que. Consuelan. Que te parece. Tu tienes tus problemas. Tú tienes tus luchas. Y Dios dice. Con la consolación. Que yo te consuelo a ti. Tú vas a consolar a otros. Ven como difiere eso. Del concepto real. De lo que hay en el mundo. El Señor Jesucristo. Cuando se preparaba. Para partir. Dijo muy seriamente. En este mundo. Afrontarán. Aflicciones. En este mundo. Afrontarán. Aflicciones. Es decir. Que. Yo no puedo pararme aquí. Y decir. No se apuren. Vengan. Háganse cristianos. Y más. Nunca van a tener problemas. En la vida. Eso sería. Pura mentira. Pura propaganda. Jesús dijo. En el mundo. Van a tener. Aflicciones. Ahora bien. Yo no puedo. Venderle la primera parte. Y no darle la segunda. Porque en ese mismo versículo. Él dijo. Pero anímense. Yo. He. Vencido. Al mundo. Aleluya. Que cosa. Tan promisoria. Como que. Basado en la verdad. Y en su capacidad. Y en su capacidad. Él nos diga. Yo sé que hay problemas. Pero. Yo te tengo la solución. Es como si el Señor nos mirara. Y dijera. Yo sé que duele. Pero te va a ir bien. ¿Qué te parece. Bendito. Sea su nombre. Para siempre. El Señor nos da ánimo. Ahora bien. ¿Cómo es que nos vamos a mantener animados? Bueno. Para mantenernos animados. Tenemos que recordar la palabra que nosotros hablamos hoy. Ustedes han visto con sus propios ojos la maravilla que el Señor ha hecho. Nosotros tenemos que volver nuestros ojos. Tenemos que recordar que meditar no es una inversión del medio oeste. Del medio oriente. Sino que la meditación es algo que Dios lo ha enseñado desde el principio de la historia de la humanidad a su gente. Por eso muchas religiones y no todas tienen en alguna forma una experiencia de meditación. De separación para estar con la deidad. Aún las malas religiones. Aún los engaños. Grandes cosas a eso el Señor. Nosotros tenemos que mirar a esas grandes cosas que el Señor le están hechos. Porque esas grandes cosas son las que nos van a dar ánimo. Ya sabemos que Dios se ha manifestado a través de Jesucristo. Ya sabemos que el Evangelio nos ha sido dado. Que tenemos su palabra. Pero tenemos que vivir hoy. Tenemos que vivir mañana. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a echarle gasolina al carro para las millas que tenemos que correr? ¿Cómo vamos a tener paz? En medio de la tormenta. Mira como la palabra lo enseña. El Salmo 78. Miren este ejemplo. La tribu de Efraín con sus diestros arqueros se puso en fuga en el día de la batalla. Aquí hay una tribu con peleadores y guerreros listos para la batalla con su armamento y todo. Y de repente a correr fanático como dicen en Santo Domingo. Se pusieron en fuga. Verso 10. Miren cuál es el problema. No cumplieron con el pacto de Dios, sino que se negaron a seguir sus enseñanzas. Echaron al olvido sus proezas. ¿Se fijan? Desde hace rato la palabra nos está hablando de los mandamientos del Señor y de las obras grandes del Señor. Las olvidamos y abandonamos el resto. Una experiencia que yo tuve en mi vida fue que yo vi a Dios haciendo tantas cosas bonitas que en un momento me creí que era yo que las hacía. Y entonces yo tengo la maña que digo que cuando uno se aloca y se cree que es Dios, Dios nada más te da una gripe. O te da un dolorcito de muela. Y de repente descubres que no eres ni la imaginación de Dios. ¿Verdad? Te das cuenta cuán limitado y cuán blandito somos. Cuán frágiles somos. Y entonces ahí pensé, óyeme, este negocio es para hombre. Y yo, como dice el chavo, me doy. No cumplieron el pacto de Dios, sino que se negaron a seguir sus enseñanzas. Echaron al olvido sus proezas. Si se te ha olvidado lo que Dios ha hecho por tu vida, vas a tener problemas. Las maravillas que les había mostrado la echaron al olvido. Verso 12. Los milagros que hizo a la vista de sus padres en la tierra de Egipto, en la región de Soán. Partió el mar en dos para que ellos lo cruzaran mientras mantenía las aguas firmes como un muro. De día los guió como una nube y toda la noche con luz de fuego. En el desierto partió en dos las rocas y les dio a beber torrentes de agua. Hizo que brotaran arroyos de la peña y que las aguas fluyeran como ríos. Pero ellos volvieron a pecar contra él. En el desierto se rebelaron contra el Altísimo. Se fijan como en los versos 10 y 11 dice, Se negaron a seguir sus enseñanzas y echaron al olvido sus promesas. Se les olvidó las maravillas que Dios había hecho. Perdieron el ánimo y ahí se echaron a correr en el día de la rueda. Por esta razón fallaron. Así que debemos de tener bien claro esto. No hay manera de que alcancemos la paz o la victoria en esta vida sin los mandamientos de Dios. Y recordar sus obras. No hay manera de que alcancemos la paz en medio de la tormenta. Si olvidamos los mandamientos de Dios y la grandeza de sus obras. Así que aquí en el Salmo 78. De repente. Él comienza a mencionar las grandes obras de Dios. Las maravillas que ha hecho por su gente. Porque esa es la forma como vamos a recobrar el ánimo. A pesar de los fuertes vientos. Y otra vez en el Salmo 77. El salmista. Llegó a una condición. De deterioro. En la que él se preguntaba. ¿Nos rechazará el Señor para siempre? ¿No volverá a mostrarnos su buena voluntad? ¿Se habrá agotado su gran amor eterno y sus promesas por todas las generaciones? ¿Se habrá olvidado Dios de sus bondades y en su enojo ya no quiere tenernos compasión? Y ahí está escrito una palabra. Dice Sela. Hebreo. Hebreo que dice silencio. Es un momento donde se le acaban las palabras y tiene que respirar. Y contemplar lo que acaba de decir. Se sentía destruido, sin esperanza, abandonado por Dios. Las circunstancias eran tan sobrecogedoras que él no podía seguir adelante. De todas maneras. Fíjense cómo reacciona en los versículos 10 al 15. Dice. Y me pongo a pensar. Esto es lo que me duele. Que haya cambiado la diestra del Altísimo. Prefiero recordar las hazañas del Señor. Traer a la memoria sus milagros de antaño. Meditaré en todas sus proezas. Evocaré tus obras poderosas. Santos, oh Dios, son tus caminos. ¿Qué Dios hay tan excelso como nuestro Dios? Tú eres el Dios que realiza maravillas. El que despliega su poder entre los pueblos. Con tu brazo poderoso redimiste a tu pueblo. A los descendientes de Jacob y de José. Y vuelve a respirar. ¿Se fijan? Eso es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos el ánimo de recordar lo que Dios ha hecho. Las maravillas de que Dios ha hecho. ¿Saben por qué ustedes no creen en mí como digo yo? No van a buscar el cheque todos los viernes a mi casa. Porque ustedes no me ven tan poderoso. Yo no lo soy. ¿Verdad que no? Pero Dios. El que hace que el sol suba cada día. ¡Wow! Ese es un material diferente. ¿Verdad que sí? Bendito sea su nombre. Yo siempre digo ¿por qué la luna no viene a Walmart a comprar? ¿Verdad? Porque el que sabe y el que puede le dio una órbita. Que se ha mantenido por toda su existencia. No es asunto de casualidad. Es asunto de sabiduría. Y de grandeza. Y de poder. Así que. La última palabra de inspiración. Que les quiero traer. Sobre cómo debemos de descansar. En la meditación de las obras de Dios. De los milagros de Dios. De su poder. En el Salmo 105. Dice. Den gracias al Señor. Invoquen su nombre. Den a conocer sus obras entre las naciones. Cántenle. Entónenle Salmos. Hablen de sus maravillas. Siéntanse orgullosos de su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan al Señor. Recurran al Señor y a su fuerza. Busquen siempre su rostro. Recuerden las maravillas que ha realizado. Sus señales. Y los decretos. Que me ha. Emitido. Él abrió el mar en dos. Con la fuerza de su poder. Y su pueblo lo atravesó a pie. El poderoso Dios. Nada es imposible. Para él. Eso es lo que está diciendo la palabra. Ven que nosotros no estamos aquí porque estamos locos. Ven que no fue que perdimos la cordura. No es que. Estamos aquí porque. La crisis del mundo ya nos tiene que no sabemos qué hacer. No hay mucha coherencia. En lo que estamos haciendo. Y no coherencia en lo que se inventó un Calvito Barrigón. Sino en lo que Dios ha dicho. Desde el principio. En su santa palabra. En su santo evangelio. El evangelio que revela. Y nos recuerda. Que de tal manera amó Dios al mundo. Que adiós a su Hijo único. Para que todo aquel que en el cree no se pierda. Sino que tenga vida. Eterna. Que rico. Es que Dios nos ayude. A entender esto. Que aunque se escapa de nuestra fuerza. Aunque se escapa aún de nuestra sabiduría. Tiene tanto sentido. Bendito sea su nombre. Siempre. Así que. Vamos a dar gracias. Vamos a celebrar. Vamos a cantar al Señor. Vamos a recurrir al Señor. Y a su fuerza. Como dice el versículo 4. Busquen siempre su rostro. No. Nosotros siempre estamos buscando amigos. En que entretenernos. Como conseguir más dinero. Etcétera. Etcétera. Si quieres tener paz en medio de la tormenta. Tienes que buscar a Dios. Buscar su rostro. Buscar comunión con él. Como lo encuentras. Ve. Pregunta por las sendas antiguas. Pregunta por los caminos. Por las obras del Altísimo. Y lo que ha hecho por su pueblo. Bendito sea su nombre. Siempre. Así que. La palabra de Deuteronomio 11. Nos está llamando a recordar. Las cosas que Dios. Ha hecho. Recuerden. Lo que han visto. Ciertamente ustedes han visto con sus propios ojos. Todas las maravillas. Que el Señor. Ha hecho. Y eso le va a dar la fuerza. Eso le va a dar el ánimo. Que aunque las. Las olas se levanten. Aunque los vientos. Sacudan todo. Vamos a tener paz. En medio. De la tormenta. Ustedes han visto con sus propios ojos. Todas las maravillas del Señor. Las maravillas que el Señor ha hecho. Por eso. Por eso. Tú necesitas un compromiso. Yo necesito un compromiso. ¿Cuál es? Cumplir. Los mandamientos. Que Dios. Ha mandado. Pero si seguimos viviendo. Como yo vivía antes. Que nada. Que lo que había oído. En una boda. Lo que había oído. En un funeral. Lo que. Eso era lo único. Que yo había oído. Pero he oído. Oía más. Lo que la gente decía. Cuando había un juego de domino. Porque los dominicanos. Cuando juegan dominó. Saben más que el presidente. De los Estados Unidos. Más que los. Los jefes del departamento científico. De cualquier universidad. Hoy. Y tiramos. Veredictos. Ups. Tiramos. Veredictos. Y sabemos. Lo que. Por qué todo no funciona. Y por qué si funciona. Todo eso. Mientras estamos sentados. En la mesa de domino. Después que nos paramos de ahí. Somos tan infelices. Como cualquier otro. el Señor dice todos los días tú ves el amanecer el Señor dice todos los días tú te ves en el espejo y no hay otra justificación para tanta complejidad, tanta belleza y tanta perfección sino la gran sabiduría y el poder del Dios de los cielos bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob y cuya esperanza está en el Señor su Dios tenemos retos que enfrentar tenemos dificultades tenemos dolores para los que estamos tomando calmantes y medicinas pero el Señor te ha dicho hoy que tienes que mirar meditar contemplar y cobrar ánimo mirando las maravillas que Él ha hecho recuerda lo que Él ha hecho visita revisa lo que Él ha hecho lo que hizo con con Noé lo que hizo con Moisés lo que hizo con Abraham lo que hizo con Daniel lo que hizo con el Señor Jesucristo y aún las obras que ha hecho en tu vida el Señor quiere que las recuerdes que las medites que les dé gracia que las cantes que te goces en ella que cobres ánimo mirando las proezas del Dios de los cielos te voy a pedir que te pongas de pie para que oremos dando gracias por esta palabra Santo Dios ciertamente nos confundimos ciertamente nos desesperamos ciertamente se nos va la vista y no vemos salida y no hay duda de que el mundo sufre y pasa por torturas constantes aflicciones de toda índole queremos paz en medio de la tormenta te necesitamos a ti ayúdame a cambiar mi rutina ayúdame a contemplar tus obras y encontrar tu sentido por lo menos entender que eres grande poderoso de tantas cosas y un padre amante que quiere lo mejor para sus hijos bendícenos y ayúdanos te lo rogamos en el nombre de Jesucristo amén y amén si hay alguna persona que necesita que necesita